Música Alicia Machado asegura que ha recibido amenazas desde que Hillary Clinton la mencionó durante el debate presidencial recordando como Donald Trump la humilló cuando era Miss Universo La actriz denunció que ha sido blanco de amenazas, insultos y falsas acusaciones en las redes pero que en medio de todo está agradecida por la difusión que ha tenido su historia Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad con sus necesidades y sus urgencias A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información